¿Por qué están trayendo estos costillares? ¿Qué es? Son vacíos a la llama y pechos a la llama. Lo traemos porque la escuela hace todo lo que son asadores y demás, y bueno, una forma de demostrar que lo que hacemos se usa. ¿La parte de herrería sería? En herrería y en soldadura. Hacemos todo lo que son vacíos y soldadores vacíos, perdón, asadores a la llama y parrilla y todo. ¿Y qué otras cosas se están presentando en esta exposición? Traemos trabajos como lo que son un ajedrez hecho en torno CNC, traemos trabajos hechos en madera, de todo. Todo lo que hace la escuela estamos exponiendo, y la parte de alimentación expone los trabajos que hacen ellos también. La pregunta que se está haciendo todo el público en este momento, ¿cuánto le falta a la carne? La carne en una horita más ya sale. ¿Qué están presentando ustedes hoy? Nosotros acá estamos presentando una máquina que la función principal que tiene es moler plástico para poder hacer cemento y reciclar un plástico que es muy difícil de derretir, y ese mismo plástico, la idea nuestra era reciclarlo de esta forma. ¿Se puede ver cómo funciona? Sí, sí, se puede ver una parte que es la parte de la molienda del plástico, que es lo que tenemos la posibilidad de hacer funcionar en este momento. ¿Qué están presentando hoy? Nosotros estamos presentando un sensor sísmico que está encargado de cortar suministros de energía eléctrica, suministros de agua y de gas, o accionar una sirena, para así dar una prevención e iniciar un protocolo de emergencia para evacuar o reguardarnos bajo los bancos. Tenemos una simulación de una instalación de gas, la instalación de agua y la instalación eléctrica. Entonces yo ahora voy a mover el péndulo y depende del movimiento que se produzca, se toman tres decisiones, accionar una sirena, después accionar una sirena más fuerte, o la tercera opción es cortar todos los suministros. ¿Qué talleres tiene el centro de capacitación? Los talleres, la oferta educativa que estamos realizando hoy día es el área de gastronomía, textil, modas, arte, fotografía y mimmerería. Son los cursos que tenemos para ofrecer el nuevo ciclo lectivo que empezará en el 2017. ¿Qué talleres tiene el centro de capacitación? El centro de capacitación abarca todos los talleres, desde gastronomía, artes aplicadas, labores, tenemos el único curso de fotografía y mimmerería de San Rafael. ¿Y hoy qué están presentando aquí? Veo muchas prendas. Estamos presentando una pequeña muestra de todo lo que se hace en la escuela, todo lo que es el área de artes del vestir, como ustedes verán, tejido que está incluido dentro de lo que es labores a mano, y tenemos todo lo que es artes aplicadas, donde se trabaja la madera desde el tallado, el calado, la pintura, distintos tipos de texturas, se pinta sobre todo tipo de texturas como vidrio, cuero, madera, se hace cerámica, contamos con un horno, así que se hace cerámica artesanal. ¡Gracias!